Nos vamos ahora sí a la provincia de Córdoba con nuestro compañero Ariel Salio para hablar de los porcentajes y de los aumentos. Así es, Paula, tal cual como dijiste, en estos pocos días de diciembre los precios han variado desde un 12 a un 15%. Si a eso le sumamos, luego de la caída del acuerdo que tenían justamente los laboratorios y las drogarías con el gobierno, hubo un aumento de un 27 a un 31%. O sea que en total, en total, hasta estos primeros días de diciembre estamos hablando de hasta un 42, 45%. Realmente una locura. Me encuentro contigo Miranda, vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Córdoba y preocupan estos aumentos ya sin estar regulados como los acuerdos que había con el gobierno. Hola, ¿cómo estás? Sí, realmente preocupa. Ha aumentado en este tiempo, como bien dijiste, 27% en noviembre y 31% los medicamentos de venta bajo receta. Y lo que va a diciembre, que son 3 días hábiles, ha aumentado entre un 12% y un 15%. Así que bueno, esto preocupa. Obviamente la gente pregunta, averigua y le decimos siempre que consulte el farmacéutico para ver alternativas para su tratamiento. Siempre hay variables, ¿no? En una misma droga desde distintos laboratorios y a veces los precios son considerables. Ari, te interrumpo un minuto, es un minuto nada más, enseguida volvemos con vos, pero tenemos que volver al Hotel Libertador.